Un día después de terminar el censo nacional para saber cuántos venezolanos hay en Colombia, el drama no para. En Bucaramanga, donde las autoridades ya identificaron más de 8 mil familias del vecino país, la cifra sigue en aumento. Esta imagen se ha vuelto frecuente en los semáforos, parques y calles de Bucaramanga. Son ciudadanos venezolanos que intentan empezar de cero luego de abandonar su país. El sueldo allá pues no alcanza para nada. Imagínense, un kilo de arroz vale 2 millones de bolívares, un kilo de carne vale 4 millones de bolívares. Leidy Aldana llegó hace pocas horas a la ciudad después de caminar por la carretera tres días. No, como podamos, te salen a la noche. Como muchos venezolanos, espera encontrar en estas tierras una mejor calidad de vida. Yo por lo menos yo tengo tres niños, soy madre soltera, necesito ayudarlos, salir adelante. Hay días que uno ni siquiera come ni nada. Son 8 mil 652 venezolanos que las autoridades censaron en la capital santandereana, agrupados en 4 mil 272 familias. La última semana estuvo bastante concurrida, básicamente núcleos familiares compuestos por infantes, por madres solteras. El personero de Bucaramanga aseguró que muchos venezolanos siguen llegando, algunos para quedarse y otros de paso hacia otras ciudades del país.